Familia y con estos calores se nos antojan hacer unas chuletas a la parrilla, lo primero que vamos a tomar son nuestras chuletas Les vamos a marinar con nuestro mojo criollo mamalicha, lo vamos a dejar en refrigerador por aproximadamente 24 horas Al día siguiente están listos, los vamos a poner a la parrilla, recuerde es carne de cerdo, lo tenemos que cocinar muy muy bien por los dos lados Vea que rica quedan nuestras chuletas, ahora vamos a tomar ajo con aceite y vamos a freír nuestros frijoles negros de la olla, mamalicha lógicamente Y ahora los vamos a servir en un plato, vamos a poner un poquito de arugula con espinacas, un pico de gallo encima y lo adornamos con aguacate Servimos nuestras chuletas y vea que delicia, un plato gourmet para su familia, lógicamente utilizando todos los productos mamalicha para este verano Así que ya lo sabe, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!